Vaya, nos encontramos, ya terminamos, nos encontramos en la repartición. Allá, está la salsa. En la repartición de los bienes que hemos, siempre, ¿verdad? Siempre, cuando cocinamos algo, nos lo repartimos. Como así, por un ladito. Nos repartimos los bienes, así. Este, porque, pues, la ayuda... Hay ingredientes que salen huyendo, vos. No. Veneme, Ingrid, y me va a caer este churute. Vaya, entonces, Ingrid, le decís a tu mamá, a tu hermana, la que nos vino, la Elisa, que a las que vinieron y a las que no vinieron, de que aquí les mandamos pasteles, que esperamos que les guste, porque lo hicimos con mucho amor y cariño. Así es que, miren, hoy como no fuimos así bastantón, bastantón, de invitadas, entonces le va a tocar llevarse bastante. Cada uno, y depende cómo uno haga, así toca, ¿verdad? Y entonces las bichas, ya que se vayan, ponte la mamá para que la mamá, este, coma café con pan. No, café con esto. Café con pan. Café con pan. Yo también. ¿Y vos, Ingrid? Café nomás. ¿Cómo? Ya podemos hacer empanadas. ¿Qué más te has? Empanadas. Enchiladas. Enchiladas, cualquier cosa. Ah, nuegados. ¿Vos crees que comerías cena de comida, tortilla, tortilla, o te quedas con esto que estamos haciendo? Yo como esto que estamos haciendo. No, pero te quedarías o comerías más noche con comida de tortilla. Yo me quedaría con esto y seguiría comiendo de eso hasta que me llene. Ah, es que yo también así hago. Yo cuando hago así cosas, así como, ¿están viendo la jipota? Yo como y si me da más noche hambre, vuelvo a comer de lo mismo. Pero lo que te quiero decir es que no preparo cena, pues. ¿Me di entender? Ajá. Vaya, eso es esto lo que van a llevar la jipota. Esperamos que les guste. Esto lo hizo la Ingrid. ¿Se nota? No, no lo hice. Yo lo hice y la madre le miran. Sí, fue el último. Bye. Ahí está. Sí. Los míos. Ahí los quedan. Vaya, si en la repartir. ¿No vas a llevar más curtido vos, mucho? No, sí que sí. No, hombre, porque el pastel es con ese puñito curtido. Mira, madre. Ahí le contamos a la Eva de que la Ingrid no quiso llevar. ¿La salsa? ¿Métanla allí? No, acá de ahí. Ah, pues llevan el, 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 ¿cómo se llama? La toalla. Madre, Margarita. Sí, sí. Mira. Sí. Mandamos bien servida para la casa, ¿verdad? Sí. El chelito. El chelito. Ah. Chelito. El chelito. ¿Qué es el chelito? El chelito, decía el chelito. El chelito. El chelito. ¿Qué es el chelito tan feo? El teléfono. El chelito. Ah, el chelito. Vaya. El chelito. El chelito. Por eso yo, el chelito. El chelito. Pero yo dije que a esto le decía el chelito. Pichelito. Ah, mantel. Es pichelito, porque es chiquito. Ah, pichel. Este es pichel para mí, ve. ¿Dónde van? Ah, eso. Ah, sí. ¿Qué le llaman ustedes? Jardos. Jardos. Vaya, es al revés. Pichel, pichel. Le llamamos así como a esto o a esto. Jarrilla. Ajá, estos sí son jarrillas. Jarrillas son esas. Sí, vale. De las cosas de una tía le dicen jarrilla. Pero es mal apodo. Pero esas son jarrillas para mí. No digo arriba. ¿Enrique, acá sale una jarrilla? Yo sé de qué estás hablando. Ajá, vaya. Pero yo tengo el pichelito. Este. Ajá, el pichel. Pero usted es de jarro. O el pichel donde echamos limonada. Ajá. Ese también es pichel, donde ya es fresco, limonada y cosas de esas. El cumbo. El cumbo, el churute. El animal. Volado. Un animal ese. Ese es donde echas agua. Ajá. Espero que estén buenos. Gracias, Ingrid, que veniste a ayudarlo a hacer pastel. Así solo vos lo hiciste. Riving también, muchas gracias. A la Madeline ya vino casi de último. A la Margarita también, pero nos ayudaron. Están bien buenos. Y deseamos que toman bien rico. Que les guste. Y que vamos a hacer otro día de maíz. Sí. Ajá. Pero otro día, Ingrid, ¿crees que sea yo tu ayudante? ¿De verdad? ¿De verdad? Sí. Mentira, no quiere que yo sea la ayudante. ¿De qué? ¿De qué? No. No, decí por qué. Decí qué defecto tengo yo. Decirlo bien. Ninguno. No, no, decílo. No. No, decí. No tiene valor, mira. No, decí, Ingrid, vaya. Porque rápido se llena con las cosas. Y después ya no se quiere ayudar. Ajá. No, pero sí. Me da ánimo. Me da ánimo. No, pero mío, la Ingrid preparó todo, las papas, todo, 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 el curcido, la masa, las papas, todo, todo, la salsa. Pero yo fue porque yo no había comido desayuno ni almuerzo y yo tenía una gran hambre. Entonces cuando estuvieron los primeros pastelitos corriendo rapidín, yo dije a comer con Riven. Y ya una vez ya la tripa mía esté llena, ya me da perecita. Y ella sola haciéndolo ahí. Pero, pero sí, yo sé que otro día vamos a buscar más gente de Ingrid. Ok, para que tengas asistente. Hasta sudando también. Sí, últimamente estoy sudando bastante, no sé por qué. Ajá. Y yo creo que tengo calor más. Niño, sudo. Tengo verdad. Anda, no sé por qué. Vale, entonces, nosotros vamos a ir despidiendo aquí. Venga. Lleven que les ajuste, estas dipotas no quieren llevar salsa, yo la voy a torsonar de ingredientes. En la jarrilla. En la jarrilla. Cuando yo le dije, Ingrid, ¿tienes la jarrilla? En la jarrilla. En la jarrilla. Y yo le dije, ¿el chelito? O el chelito me dije, ¿el chelito qué es por qué es? El chelito me dice que el corrector. ¿El corrector? Ajá. Sí, porque en la jarrilla le dicen el corrector o el chelito, el chelito, el chelito, el chelito, el chelito, el chelito, el chelito. Dios mío, los dos van a ver, lo que pasa es que ellas hacen los chelitos bien pequeños y yo los hago grandes como para llenarme de un solo. Entonces, a la jarrilla es abunda. Pero los que estábamos haciendo estaban grandes. Estaban grandes. Los míos, pero los tuyos más o menos los derriben algo regular también. Los míos, Benji. ¿Los tuyos estaban bien para hacer tu primera vez? El equipo de la mamá se te agarre. Ajá, pero para hacer la primera vez de la madre ya estaban bien. Así es que miren, facilita. ¿Y sabes que estaba en la vida yo también, Ingrid? ¿Quién nos iba a agarrar a la noche? No, no te digo. Ajá, leo Ingrid, porque yo digo, qué poquitas ayudantes, solo la Ingrid, la madre, la Margarita, Riddin, y yo, nos va a agarrar a la noche. Y yo, y no, mira, te digo. No, pero entonces. ¿Ah? No, seis. ¿Y a usted le gusta la yuca frita? Sí. ¿Vos, Margarita, te gusta la yuca frita? Sí. ¿Las empanadas? Ah, ¿vamos a hacer Ibori? Sí. ¿La yuca? ¿De Filadarri? ¿La yuca? ¿La yuca frita? Sí, te pido un poco de nada. ¿Ah, de empanadas? Empanadas, no. ¿De plátano, de verdad? No, de plátano no me gusta. Vale, vamos a hacer así un complemento. ¿De plátano, lo de plátano? Sí, hijo de plátano. ¿Esto? ¿Ah? ¿Solo de plátano? Sí, lo de plátano. ¿Solo de plátano? Lo que lleva adentro es que no lleva adentro. Oye, manjar blanco, frijol, ajá. A mí no me gustan los frijolos, me gusta a mí la del manjar blanco. Este, esta fue como una tarde típica entre nosotros. Pero ya la Ingrid y yo vamos teniendo un poquito de tanteio. Otra vez Ingrid vamos a hacer un poquitín, bien poquitín así. Yo no me fijé de cuánto agarro de masa. Ajá, ¿estabas en el cultivo? Yo fui la que la macé. Pero ya al saber que así vamos a hacer de cositas típicas, yuca, achichar. ¿Se llama la Santa de Paco? ¿O no? Sí. Sí. No. No. Sí. Sí. Sí, sí, sí. Dice, bueno, sí, la madre dice sí. No, no. Sí, porque achichar. Yo también, yo cuando le digo sí. No, la mente retrocediendo rapidito. ¿Ustedes también? Sí. Sí, sí, pero ya pasó. Las semanas antes de marzo. En marzo y abril. Nada, pues acá me pasamos. Yo no sabía cuándo. Ajá. Pero ya pasó, es que como oigo la chicharra ahí. Entonces ya de ahora en adelante, que sean las tardes así, vamos a ver qué inventamos. Porque yo dije yo, si viene la, ¿cómo se llama? Si viene la Elisa, dije yo, vamos a hacer esta, pues dije yo, la lasaña. Tenemos que hacer lasañas, sí es buena. Sí, porque a Riri le gusta. Ajá, pues nunca la has hecho vos. No. Ni yo, la Iris sí la puede hacer. Entonces vamos a fijarnos cómo lo hace la Elisa y después la vamos a hacer nosotros sola. Porque la Elisa, pues, como está en la universidad, no todo el tiempo anda así, parece que está disponible para nosotros. Vea, para que venga a ayudarnos en algo. A la cocinada, ella es experta en la cocina, yo la conozco. Y hace bien buenas las comidas. Mmm, deliciosa. Vaya, entonces con nuestra tarde típica nos despedimos, mi gente. Gracias por acompañarnos. Vaya, entonces nos vamos a ir despidiendo. Yo voy a continuar aquí comiendo los pastelitos. Y los miramos pronto. Tardes típicas, vaya Maresto.